Hablando de fascismo vamos a hablar un poquito de Elon Musk, nuestro multimillonario favorito, la persona más rica del mundo, que tiene un papel similar a la de otros multimillonarios y gente muy rica, que ayudó a la extrema derecha, como el caso de Ford. Pues bueno, ¿qué ha pasado con Elon Musk? Muchas cosas. Podemos llamar a esta noticia, Brasil suspende Twitter, Elon Musk se cabrea, ataca con todo, pero le sale mal, básicamente. Como sabéis, uno de los grandes temas de estas semanas ha sido Brasil y Twitter. ¿Qué ha pasado exactamente allí? Bueno, lo que ha pasado allí es que el Supremo Tribunal Federal, al cargo de Alexandre de Moraes, un auténtico héroe, os voy a contar algunas cosas, pues ha decidido finalmente cancelar Twitter en todo el país. No se puede acceder a él. Pero ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Porque aquí Elon Musk ha dicho que esto es un ataque a la democracia, la libertad de expresión y bla, bla, bla. Pero ¿qué viene en toda esta situación? La verdad es que no ha sido ningún ataque, ni la libertad de expresión, ni nada por el estilo. Primero ha sido un multimillonario pensando que estaba por encima de todos los demás. Es decir, hay unas leyes que todos nos vemos obligados a cumplir y él se pensaba que estaba por encima. ¿Por qué? Porque es muy rico y piensa así. Y ha habido todo un proceso judicial muy largo donde a Elon Musk le pedían pequeñas cositas y Elon Musk ha dicho no, pues hago un pulso contigo y te gano. Y ha sido, no vas a ganar, estás flipado. Y efectivamente, como toda la extrema derecha, esta gente está muy flipados. E incluso el hombre más rico del mundo contra un país puede perder. Lo cual es una lección interesante. Solamente que la presión que aguantó este juez solo la puede aguantar por el enorme cargo y poder que tiene. Cualquier persona la destroza. Lo que ha pasado es que Brasil sigue, y sobre todo su judicatura, sigue en pie de guerra contra la desinformación y los ataques a la democracia brasileña. Muy importante. Aquí hay que destacar cómo la judicatura brasileña estuvo enfrentándose a Bolsonaro con todos sus intentos de autogolpe de Estado, de cargarse la democracia, de sembrar bulos. A diferencia en España y en la mayoría de países, allí la judicatura brasileña fue un pilar clave para detener a Bolsonaro. Para detener sus intentos de golpe de Estado, sus desinformaciones. Y siguen en ese modo. Siguen actuando contra las cuentas de desinformación, contra los bulos. Y en este caso lo que le pidieron a Twitter, de manera bastante razonable, es que vetase varias cuentas que eran propagadoras de bulos. En algunos casos era vetar, en otros casos era limitar, dar información. Depende. Es un expediente bastante amplio. Y claro, Twitter de los más se negó. Porque ¿para qué ha comprado los más Twitter? Pues para tenerlo como una plataforma de desinformación global con la que potenciara la extrema derecha en todo el mundo. Para eso está. Y Moraes dijo que ¿qué? O sea, que ¿te crees que estás por encima y no vas a hacerlo? Pues nombra un representante judicial y empezaremos a aplicar la ley. Esa persona podía ir a la cárcel, además de pagar multas bastante importantes en Twitter. ¿Qué hizo de los más? Se negó. Pues no me va a nombrar ningún representante legal. ¿Tu problema? Y dijo, pues si no nombras a nadie, entonces vamos contra la empresa. Entonces ahí estaba en amenaza de podía limitar Twitter o tal. Y se pensaron que no iba a llegar con la amenaza. Y efectivamente Morales lo hizo y primero ordenó el bloqueo de distintas cuentas bancarias de Starlink, ¿vale? Para asegurar el pago de multas. Que aquí el Elon Musk ya le llamaba dictador, que si estaba fusionando empresas que no tenían nada que ver. Como todo el mundo sabe que el propietario de ambas es Elon Musk y demás. Pero aunque no tenga la misma figura jurídica, pero da igual. Es decir, la justicia no es tonta. No dirá esta separación en muchos casos. Y bueno, finalmente Elon Musk se negó a todo. Se negó a nombrar el representante legal, le dieron tiempo para nombrarlo, se siguió negando y finalmente cumplió con este mandato y se prohibió Twitter. A partir de aquí Elon Musk entró en un modo de ira absoluto, ¿vale? Aparte de descontrol, cargando ampliamente contra Alexandre de Moraes con todo tipo de memes, bromas, ataques sobre su persona, humillaciones, pistas por decenas de millones de personas con el tremendo alcance que tiene Elon Musk. Y bueno, que fueron respondidas con Lula, ¿no? Que le dijo, cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que tenga una inversión en Brasil está sujeto a la constitución brasileña y a la ley de brasileñas. ¿Vale? Que muy bien dicho. Y además, de hecho, le dijo, porque el tipo tenga mucho dinero, no pues que pueda ser respetuoso. Es un ciudadano americano, no es un ciudadano del mundo. No puede ir ofendiendo a presidentes, ofendiendo a diputados, al Senado, a la Cámara y al Tribunal Supremo. A ver si le queda algo más, pero es complicado al seleccionado americano. Y entonces, pues bueno, Twitter quedó prohibido en Brasil. Lo que nos dice que prohibir una red social es posible. Elon Musk está utilizando esta red social, tenemos que hacerlo muy claro, para desestabilizar a las democracias occidentales, porque él en su fuero interno y la gente que la acompaña están muy locos, se llaman neoreaccionarios y son un movimiento que se considera la ilustración oscura, así como suena, que básicamente quieren un mundo gobernado por empresas, donde la gente, los millonarios, sean accionistas y poco más, porque están totalmente en contra de las ideas democráticas. Y con esto, pues espera una, o potenciar a la extrema derecha, que ganen ellos, o dos, llevar a tensiones y a conflictos civiles. De hecho, Twitter también ha tenido problemas en Reino Unido, ya que estuvo animando todos los conflictos y hablando de que solo esto, Elon Musk, solo esto solucionaba una guerra civil. Cosas súper locas. Y la Unión Europea, pues tendría que pensar que o Twitter empieza a moderar el odio, o pues le puede pasar lo mismo. Y la verdad es que en el escenario en el que estamos, pues podría no ser ninguna mala idea. ¿Cuál es uno de los puntos malos de Twitter? De esto. De que hemos perdido la comunidad brasileña. Y eso es una... Porque tenían de los mejores memes. Adrián, no sé si quieres poner algunos de la noticia de Brasil Suspende Twitter. Al final, hay bastantes memes que hemos perdido de la comunidad brasileña. La verdad es que algunos serán una pura maravilla, por si podemos verlos. Y bueno, esto es un poco lo que ha pasado inicialmente, pero no solo. No solo. ¿Y por qué digo no solo? Porque Elon Musk siguió intentando echarle un pulsito a las autoridades. Andrés C.C. nos dice, la ilustración fuera de las luces. Esta gente manipula cualquier concepto a su favor. Es que son muy flipados y además tienen esa idea. Se llama ilustración oscura porque ellos se consideran justo lo contrario de la ilustración. Un movimiento elitista desde arriba, que va contra todos los ideales igualitarios, pero que es racionalista. Se consideran eso. Después de esto, aquí había... Solamente había un tipo de servicio que seguía ofreciendo Twitter en Brasil. Starlink. La empresa de Musk. La empresa de Musk dijo, no, no, da igual. La empresa de Musk dijo, pues yo voy a seguir recibiendo Twitter. Y de morales le dijo, ¿que qué? ¿Que te vas a querer saltar las leyes? Y además dijo, pues sí, claro que sí, voy a intentar volver a hacerlo. No aprende, no aprende. Va de genio y no aprende una mierda ese tío. Entonces, ¿qué acabó haciendo de morales? Pues dijo, los activos de Starlink estaban congelados. Y dijo, pues como no hagas algo, ya me han dado un otro paquete de sanciones que se van a aplicar sobre Starlink. Y Elon Musk decía, nos da igual, Starlink libertad, nos posicionamos contra el dictador de morales. Y mientras Elon Musk publicaba esto, la empresa decía, uy, vamos a cumplir con la legislación brasileña porque es súper importante. Y aunque no estemos de acuerdo, pues hay que cumplir la ley y no sé qué. Y mientras Elon Musk, por su cuenta, criticaba todo el rato esto, la empresa lo aceptaba. ¿Por qué? Porque si no, podían tener consecuencias todavía más graves. ¿No? Incluso la relocación de su licencia para operar en el país. Y ya hablamos de que Musk está perdiendo mucho dinero, que oye, es la persona más rica del mundo. Pero si ha sido capaz de convertir a Twitter casi en cenizas, en precio, pues perder otra empresa, o al menos perder una buena parte de un mercado, de una empresa en un país tan grande como Brasil, pues no le viene bien. Además, hay que reconocer la hipocresía de Elon Musk con este tema. Porque Elon Musk se ha negado a vetar a cuentas de extrema derecha en países democráticos. Pero nunca se ha negado a peticiones de dictaduras o de países autoritarios de vetar cuentas. Por ejemplo, en Turquía ayudó a Erdogan. Es decir, nunca ha tenido... No es la defensa de libertad de expresión, porque eso a Elon Musk no le importa. De hecho, la ha perseguido. Cualquier periodista tiene tanto de investigarle. sino la defensa de unos ciudades concretos que quiere extender, que son los de la extrema derecha. Porque es que es normal, es que es totalmente razonable que el hombre más rico del mundo sea de la extrema derecha. Si la extrema derecha son los perros del capitalismo, son los encargados de defender esa parcela. Es normal que Elon Musk diga, pero si esta gente está aquí para defenderme y ensalzarme a mí, ¿cómo no voy a hacerlo? Pero bueno. Y ya lo último relacionado con Elon Musk, y acabamos con este tema, ha sido la de elogiar abiertamente a un admirador de Hitler y negacionista del holocausto. Cuando decimos que el fascismo está volviendo, que estas ideas están volviendo a ser populares, claro, me hace mucha gracia como la extrema derecha, la derecha, no, el comunismo. El comunismo no pinta nada, ideológicamente hablando, en casi ningún país. Mientras que el nazismo, que no pintaba absolutamente nada y había desaparecido, está volviendo con todos sus enteros por todas partes. Uno de estos casos es el caso de Daryl Cooper. Daryl Cooper, no lo conoceréis, pero fue entrevistado otro día por otro buen facha, como es Tucker Carlson, y Elon Musk compartió esa entrevista. ¡Oh, increíble! Tucker Carlson, aquí de lo que habló, es que le habían hecho la entrevista a este señor, Daryl Cooper. Pero, ¿quién es Daryl Cooper? Bueno, pues Daryl Cooper es un nazi, no es abiertamente nazi, pero, digamos que todas sus tesis le vienen a decir que el fascismo no fue tan malo, ¿vale? Es decir, apología del dictador Adolf Hitler, negar el holocausto para Cooper. El holocausto fue un accidente. Fue que ahí, pues, tenían seis millones de presos y sabían qué hacer con ellos. Entonces, pues, crearon los campos de concentración y la gente, pues, se fue muriendo por el devenido de los acontecimientos. Y tú, hombre, está tomando el pelo cuando todo está más que documentado. Luego, casualmente, ya he dicho un montón de veces que Hitler no fue tan malo. Entonces, no paro de decirlo. Desde ya, al final dices, oye, ¿qué me estás queriendo decir? Aparte de considerar a Augusto en Churchill el mayor villano de la Segunda Guerra Mundial. Que, oye, yo estoy de acuerdo con que Churchill fue un villano, pero por cosas muy diferentes a las que crees tú. No, justamente lo de los nazis estuvo bastante bien. Pues bueno, de esta, y aparte de llegar a decir que prefería a la Francia ocupada, a la Francia ocupada de Vichy, el régimen nazi, que es la Francia actual. Un fascista. Pues bueno, este señor, pues, compartió la entrevista a Elon Musk para que llegase a millones de personas y la viera. Un Doug Weistel muy poco culto. Todo esto aderezado de teorías antisemitas abiertamente, ¿no? Y de las grandes familias judías y de tal. Entonces, digamos que Elon Musk no ha estado parado y que, desde luego, es un gran enemigo de la democracia, aparte de un catalizador de la extrema derecha muy importante. Esto es lo que, por eso está, ¿no? Por eso compro Twitter, para usarla como altavoz. Y ahora, este debate, que también salió todavía en el chat, es, ¿qué hay que hacer? ¿Si hay que abandonar Twitter o hay que seguir peleando dentro? Yo no tengo nada claro. Empiezo a pensar que la idea de abandonar Twitter puede funcionar. Pero, abandonar Twitter solo puede funcionar si se hace masivamente. Y por masivamente, no hablamos solamente de la izquierda, que es importante, sino también de las instituciones. Es decir, hay que entender que Twitter no es un peligro solamente para la izquierda, sino para la democracia, para las instituciones, para la verdad. Porque, al fin y al cabo, es una cuenta que no está moderando de ninguna manera los bulos, los discursos de odio. Y las instituciones respetables no pueden estar ahí. Si os fijáis, es muy complicado luchar por un espacio cuando el que lo crea, cambie las reglas de juego para quedárselo. Es que esto es un paradigma nuevo. Porque una cosa es luchar en un espacio que tiene unas reglas que pueden no ser neutrales, pero no os hace alguien con la intención de destruirte. Otra cosa es que las haga alguien que está justo en las antiguas de tu pensamiento. El juego nunca va a ser justo. Y la única realidad es que hay de malo que se queden solo como plataforma facha. Cuando una plataforma se sesga demasiado y acaba solamente representando una parte de la ciudadanía, pierde su influencia. Es decir, la influencia de PAD o de Gartler o de Tremu Social es muy baja porque solo sirve para unir a la extrema derecha. Y poco más. Entonces, a Twitter le puede pasar lo mismo. El tema es que tiene una comunidad global mucho más grande. Pero, ojo, que si solo se quedan en una cámara de eco gigante, son mucho menos relevantes. De hecho, no se os habéis fijado, antes, ¿qué pasaba con Twitter? Que los trending topics salían. Los trending topics escapaban de Twitter y se convertían, y salían en periódicos, salían en la tele, salían en todas partes. Ahora eso está dejando de pasar. Cada vez lo que pasa en Twitter importa menos fuera de Twitter. Entonces, yo no hablo de ir abandonándolo individualmente, sin coordinación, no tiene mucho sentido. Pero, con una campaña que consiguiese mover a las instituciones, sí, podría funcionar. Pero otros compañeros piensan que no es un debate, que tiene que haber dentro de la izquierda y dentro de los comunicadores y dentro de los militantes y los activistas y la gente que participa. Y es una opción aceptable. Por ahora, seguro que es empezar a encontrar otras áreas. Otros, por ejemplo, vamos a abrirnos cuenta en Blue Sky, y ya os la pasaremos para que os unáis y a ver si conseguimos crear comunidades en otros sitios. Pero, bueno, esto es una idea que desde aquí os lanzamos y sea un proceso reflexivo y bastante común. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!